Licenciado Juárez, ¿me puede explicar por favor cuánta gente de la Federación de Motociclistas participa en este evento del día próximo? Vamos a ser un total de 30 motociclistas de la Federación de Escuadrones de Motociclistas, Policías y Oficiales de Caminos, Delegación Nuevo León. En este evento van a repartir comida, según están diciendo Kimba, para sufragar los gastos de la comida. Precisamente nosotros mismos, cada integrante de la Federación, así mismo como los integrantes de la Policía Federal y algunos motoclubes que nos van a acompañar, cada quien va a aportar un grano de arena y de esta manera que llegue directamente a que se traduzca en alimentos el dinero que se está invirtiendo. ¿A quién le nació esta idea? Es una idea de la Federación, también de nuestro compañero Luis Villarreal y de la Policía Federal en forma conjunta. ¿Van a seguir haciendo eventos de este tipo? Por supuesto, la Federación tiene como misión, además de prestar un servicio a la sociedad en cuestiones viales, también en cuestiones de primeros auxilios, el llevar a cabo este tipo de eventos para apoyar a la sociedad en general. Gracias. Gracias.